El Espíritu de Dios Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón Más ahora se está muriendo, dentro de mi corazón La tierra se cumplió de su alabanza La tierra se cumplió de su alabanza Su reflector fue como la luz La luz brillante salía en sus manos Su reflector fue como la luz Y ahí estaba escondido su poder Su gloria se cumplió de su alabanza Su gloria se cumplió de su alabanza Su reflector fue como la luz La luz brillante salía en sus manos Su reflector fue como la luz La luz brillante salía en sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder En el principio en el Espíritu de Dios Se ponía sobre las aguas En el principio en el Espíritu de Dios Se ponía sobre las aguas Más ahora se está volviendo Dentro de mi corazón Más ahora se está volviendo Dentro de mi corazón Yo canto como pocoso Yo canto como pocoso Y los fariseos Y los fariseos decían sin parar El hombre es pecador Es hombre es pecador Y los fariseos decían sin parar Es hombre es pecador Es hombre es pecador Si es pecador Y no lo sé Lo mismo que sé Es que él me salvó Si es pecador Y yo lo sé, lo vivo que sé, que él me salgó Su gloria, uno de los cielos, y la tierra se llenó de su atabalidad Su gloria, uno de los cielos, y la tierra se llenó de su atabalidad Su cantor fue como la luz, varios días pisaría en sus manos Su cantor fue como la luz, y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder ¡Amén! ¡A la de mis hermanos, al lado de mí! ¡Doy a Dios! De Dios, en el Señor, en la dama sea su nombre, Padre Dios ¡Gracias a todos, en el Señor, en el Coyado! ¡Gracias a todos, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor ¡Gracias a todos, en el Señor, 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 Gracias por ver el video.